¿Qué es el Método Scout y el Escultismo? El Método Scout entra dentro del ámbito de lo que sería la primera fase, la de sembrar, que como ya hemos dicho, los niños ya vienen con ella de casa, de alguna manera. Además, el hecho de que estemos hablando de cuestiones meramente teóricas, de mensajes puramente en el mundo de lo simbólico y de las ideas, pues debemos entender que ese es el problema, que sembrar es importante, pero es relativamente sencillo. El reto no está ahí, aunque haya que hacerlo. Luego, podemos también, precisamente por esa mala aplicación de determinados hitos, modas o criterios educativos que a veces la psicología propone, pues conformarnos con un nivel de coherencia superficial, a lo mejor sin darnos cuenta y bien intencionadamente, pero cuando la planificación de las experiencias y la evaluación de mi comportamiento es básicamente autorreferencial, es el individuo, son los niños, los jóvenes, los que deciden, los que evalúan si sí o si no, cómo es su comportamiento, obviamente lo que estamos desarrollando es precisamente esa forma de coherencia, que es arbitraria, que es egocéntrica, que yo me lo guiso, yo me lo como, yo decido cuando soy honesto y cuando la vida me lo exija, no necesariamente tengo por qué serlo y me conformo con cuándo dar la limosna, cuándo decir la verdad, porque he aprendido que ese es el camino. Yo decido y yo ya, con esas decisiones y con esa evaluación de mi propio comportamiento, estoy midiendo mi grado de coherencia con esos valores. Esa fórmula que muchos adultos desarrollamos, y es verdad que es más fácil verla en otros que verla en nosotros mismos, no es a lo que hemos llamado un nivel de coherencia profundo a la hora de vivir con respecto a unos valores. El poder fundamental del escultismo como método que permite, o al menos empuja, acerca, posibilita, esa coherencia más profunda, es el que sí tiene capacidad para suministrar experiencias significativas en torno a todos estos valores. Las condiciones en las que se desarrollan muchas de las actividades de Scouts, como veremos a continuación, propician precisamente que el individuo tenga la oportunidad de enfrentar un montón de situaciones en las que ser coherente con sus valores, asumir las consecuencias y disfrutarlas. Ese marco de desarrollo, ese terreno para abonar y gestar las cualidades personales que van a permitir vivir coherentemente en función de unos valores que son muy exigentes, sí está en manos, lo ha estado durante años, de lo que es el escultismo. Es el gran acierto de su fundador. Lógicamente, esas experiencias deben suministrarse progresivamente, por eso es fundamental que los monitores, los educadores, el método en sí, esté bien establecido para garantizar esa progresión y no haya un estancamiento o una conformidad o un rebajar los niveles, cada uno según sus propios criterios, los objetivos, apetencias, limitaciones. El nivel de exigencia, que es clave para que no seamos autoconformistas, arbitrarios, egocéntricos, en nuestra forma de entender qué es lo bueno, qué es lo malo, en el caso del escultismo tiene una ventaja añadida y es, como veremos también a continuación, que nos expone a un montón de modelos de comportamiento y de conducta, que son además modelos que seducen, con los que es fácil identificarse, que tienen todas las características necesarias para que despierten el anhelo y el deseo de querer llegar a alcanzar ese nivel de destreza, de pericia, de coherencia, de calidad en lo personal y en lo humano. Y la evaluación también puede hacerse fácilmente aplicando un criterio de autoridad que además es un criterio de autoridad excepcional, precisamente porque es una autoridad elegida a los padres, aunque nuestros hijos en general nos quieren mucho y a veces nos idealizan, es cuestión también de poco tiempo, de pocos años, que ya no seamos tan idealizados y no dejamos de ser una autoridad impuesta. La vida nos ha puesto ahí. Mientras que, en el caso del escultismo, el compartir las actividades con modelos de referencia muy variados, en los que la identificación posible está muy diversificada y donde es muy fácil entrar a entender y a quedar seducido por lo que supone ese esfuerzo de comportamiento que los valores SCOUT y las estructuras y las experiencias que se suministran posibilitan, es por lo que el criterio de autoridad, en este caso, cala más profundamente, porque la autoridad ha sido elegida, es estimada, es identificada como cercana, como parecida a mí y, por tanto, lo que emana de ella y lo que viene de ella tiene una capacidad para calar que no siempre es comparable, al menos, con la de otro tipo de autoridad, como puede ser la del adulto, ya sea padre, ya sea profesor, que, insisto, está muy lejos de tener siempre esas características. Si, lógicamente, llevamos, por ejemplo, la aplicación de ciertos patrones o criterios educativos al escultismo de forma un poco exagerada o rígida o centramos en ello toda la aplicación del método, pues ya no estaremos hablando de un sistema de educación profundo en valores, sino de una simulación que encaja también con esa visión que, a veces, parece que se tiene del escultismo como un juego. En ese caso, sí serían perfectas la aplicación de estos criterios que vamos a nombrar a continuación, pero si ambicionáramos, si quisiéramos algo más, la aplicación de estos criterios, como veremos también, carece de sentido. Bien, es ya casi una tradición, aunque no fue así históricamente, pero en las últimas décadas, la educación individualizada se ha convertido en un valor en sí mismo, el ajustar el fenómeno educativo a cada individuo al máximo posible. No es discutible el beneficio que tiene eso en muchas situaciones, para muchas destrezas, para muchos conocimientos. Y, lógicamente, además, hay algo redundante en ello, porque una cosa es que, intencionadamente, se quiera individualizar la enseñanza o el aprendizaje, y otra, que alguna vez no haya sido así. Todo individuo aprende siempre en función de sus propias características y de sus propias cualidades, nos guste o no nos guste. Cuando hablamos de adaptar, es ajustar un poco, cambiar el ritmo, tratar de utilizar en la medida de lo posible las habilidades que tiene la persona en sí, que a lo mejor no son las mismas que tiene otra persona. Pero, insisto, eso que en sí mismo es un bien, cuando hablamos de valores, podría llegar a convertirse en un auténtico despropósito, porque se entiende o se acaba instruyendo en el subjetivismo, es decir, yo soy el que tiene el criterio para decidir qué comportamientos son coherentes o no coherentes, con qué valores. Cuando hablamos de potenciar el protagonismo de los niños y de los jóvenes, el empoderamiento de los niños, que son términos que también ahora mismo están muy de moda en toda la psicología y en muchos de los fenómenos educativos y pedagógicos, en este caso, vuelve a ser, entre comillas, algo tal vez un poco exagerado. ¿Por qué? Porque todo el escultismo, desde sus orígenes, en su naturaleza y en sus fines, está diseñado y dirigido para los chavales, para los jóvenes, son ellos los protagonistas, por definición y en su desarrollo. Cuando se intenta añadir o aumentar ese supuesto protagonismo a través de un ejercicio de toma de decisiones ampliamente generalizado, no estamos educando en nada concreto, ya que todo va a depender de lo que los niños decidan. Esto es como un profesor que tiene que impartir y que quiere transmitir a sus alumnos ciertos conocimientos en matemáticas y cuando llega a clase, deja que cada uno de ellos decida qué quiere aprender y cómo quiere aprenderlo. Las garantías de que de verdad vayan a aprender matemáticas se reducen. Si el chaval que va al campo de tenis a aprender o a que le enseñen a jugar al tenis, también se le deja decidir qué, cuándo, cómo y dónde, las posibilidades de que desarrolle una buena destreza de cara a jugar bien al tenis se reducen drásticamente. Y estamos hablando, como hemos dicho al principio, de situaciones de aprendizaje y de enseñanza infinitamente más sencillas y más fáciles que lo que es la educación en valores. Además, el hecho de pretender potenciar la capacidad de decisión en los niños tiene un sentido casi antinatural, es decir, ningún padre, ningún educador que yo conozca se ha encontrado con un niño que desde el primer momento de su vida no pugne, no luche por hacer lo que quiere, por hacer lo que le apetece. Porque normalmente el proceso educativo lo que trata es de ordenar, de limitar, de ayudar a que el individuo no se deje arrastrar por sus criterios, sus deseos, sus caprichos y acomode su propia evolución y su propio comportamiento a un mundo, a una realidad que impone sus normas y sus límites y a un entorno social en el que hay otras personas con las que hay que convivir y a las que hay que respetar. Cualquier grupo de niños, desde muy pequeños, toma decisiones constantemente para decidir qué quieren hacer, pues cuando salen al patio de recreo y se ponen a jugar, cuando van a casa de un amigo y deciden a qué dedicar la tarde, etcétera, etcétera. Esa capacidad, insisto, es intrínseca, nos la da la naturaleza y se desarrolla desde el primer momento en el que vemos la luz del sol. Sí, se tiende a trabajar con grupos muy reducidos de chavales, que tiene su importancia y tiene su función dentro de lo que es el método SCAU, pero como una forma de favorecer esa independencia, de transmitir cierto grado de adultez, al menos formal, porque se quedan solos, por así decirlo, en la toma de decisiones, hay una pérdida muy grande de referentes, tanto de otros como modelos y comportamiento, sino también de criterio, ya que el criterio es solo de ese grupo de seis o siete concretos y particular que en ese momento están conviviendo conmigo, trabajando conmigo o diseñando una actividad conmigo. Y siendo eso importante, insisto, si se exacerba o se extiende en exceso su función y su papel, se reducen muchísimo las herramientas y las posibilidades que el método SCAU tiene si se maneja un conjunto más amplio de circunstancias y de herramientas. hay otro elemento que se aplica o se está aplicando, se puede llegar a aplicar cada vez más en distintos contextos educativos y también en el escultismo, que es lo que se entiende como formación integral, un trabajo a través de planificar objetivos en distintas áreas, repartidas en muchos niveles y de distinta manera. Bien, en sí mismo, la ambición de alcanzar muchos objetivos, a veces confusos o difícilmente diferenciables, es una ambición ilusoria cuando hablamos de unos objetivos de una dificultad extrema como aquella a la que nos estamos enfrentando. generan, eso sí, la apariencia de que se están haciendo cosas, la creencia de que se avanza en todas y cada una de esas áreas, porque todo se queda en el trabajo de autorreflexión y de autoprogramación, pero además ese formalismo ad hoc particular para mí en concreto, en el que yo voy viendo cómo desarrollarme en no sé cuántos niveles o áreas de mi forma de ser o de mi estructura psicológica y personal, tiene un elemento extra añadido y es que en él subyace un modelo de ser humano y un ámbito de aplicación de este tipo de técnicas o de este tipo de criterios de, vamos a decirlo así, de progresión, que nada tienen que ver con el contexto y los objetivos de lo que sería la educación en valores. Hay ahí una distancia, que ahora no es el momento ni el lugar para explicarla, pero que sí hay que entender que probablemente sea una de las aplicaciones más difíciles de ajustar, aunque formalmente queden bien y parezcan que dotan al sistema de una herramienta poderosa.